...había no he salido. Vamos a ver si es verdad. Este chisme desmoraliza o estamos haciendo aquí el tonto, Klaus. ¿Andes, siéntese ahí? Menudo pelotazo vamos a pegar con lo de Mattingham, excelencia. ¿Cómo que vamos? ¿Será que voy? Bueno, yo contaba con que después de 40 años a su servicio hay un pellizquito. ¿Pero qué pellizquito dejé, Klaus? ¿Usted me ha visto a mí en cara de gilipollas o qué? Bueno, es que yo también tenía pensado jubilarme. Ah, no, 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 ¿eh? De jubilarse ni hablar. Usted se queda aquí pringando de mayordomo hasta que se muera. ¿Se desmoraliza, Klaus? Un poco. La nueve y media. Y sin cenar. No te muevas tanto, anda chato, que me vas a salir movido. No te muevas, que todo en la vida te solucionó. Sí, hombre, ¿qué le hizo? Lo que pasa es que los condenados a muerte pensáis solo vosotros y os la sopla lo problema de lo demás. ¡Ara, esta chafloja! ¡Que me vas a dejar sordo para toda la vida! ¡Cachondo! Además, el día libre que se tomó la Navidad pasada tiene que recuperarlo, ¿eh? A ver si piensa usted que no percato las cosas. Tiene usted razón. ¿Nota algo o no nota nada? No me merezco nada. Klaus, ¿no se me estará usted desmoralizándoseme? Pues funciona. ¡Anímese, hombre, que esto funciona! ¡A oreja!